A las chilangas y chilangos, salir el día de hoy de casa es más peligroso que hace un mes, que cuando inició la pandemia. Porque a pesar de lo que nos han contado las autoridades, la pandemia no está controlada y nunca lo estuvo. Es absurdo que cuando se tuvo nueva información del mundo, de lo que podríamos hacer mejor, no se quiso cambiar de estrategia. Cuando supimos que hacer más pruebas era fundamental para mapear mejor y hacer confinamientos más quirúrgicos, no se quiso cambiar. Cuando se supo por evidencia científica que el uso del tapabocas era fundamental, aquí las autoridades siguen sin utilizarlo. Lo único que se cambió fue la forma de informar o fue ir encontrando variables que contaran una historia de un probable éxito como fue la no saturación de camas en los hospitales. Pero hay que preguntarse cuánta gente no llegó al hospital y falleció en su casa. Uno de cada tres de los que llegan fallecen en el hospital y no en terapia intensiva. Hemos fracasado y así hay que decirlo y así se rendirán cuentas. Por supuesto que hay una desesperación por salir, sobre todo aquellos millones de mexicanos y mexicanas que tienen que salir para ganarse el sustento de cada día, cuando no hubo un plan del gobierno para sustituir ingresos. Y es absurdo que la jefa de gobierno nos diga que salgamos, pero con cuidado, porque el semáforo está en naranja, pero es un naranja más parecido al rojo. Que nos diga que puede haber un rebrote. Cuando no es un rebrote, Claudia, es el mismo brote y solo se va a acelerar. Pero en fin, como no podemos confiar en nuestras autoridades, ni federales, ni de la ciudad, tenemos que confiar en nosotros. Por eso, el uso del tapabocas es fundamental, sobre todo en lugares cerrados. Mantener las prácticas de higiene y el distanciamiento social. Si no hay que salir, no lo hagan. Quedémonos en casa. Gracias. 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 Gracias.